¡Suscríbete al canal! 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 Uff, como está la cosa Se va haciendo Tengo aquí el sol, que no sale nada No se ve Ni a jurar Bueno ¿Sandos y salvos? Creo Caray Con el mostaz este Bueno Tiras o tiro Tira tu, tira tu alma Tira tu alma Tira tu alma Tira tu alma Tira tu alma